Hace frío y estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy saltando sobre esta piedra Yo me pregunto para qué sirven las piedras Corre en el pantalón Vos estás tan fría como la línea de alrededor Vos estás tan blanca, yo no sé qué hacer La otra noche estuve en el vapor y la lluvia en dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste es loco Estás mojado, ya no te quiero Guau, guau En el circo, vos sos una estrella Una estrella roca que te dulce la imagina Si me preguntas, yo no te conocía Ay, no, no, y tengo un cohete en el pantalón Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer Y te va La otra noche estuve en el vapor y bajo la lluvia en dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste es loco Estás mojado, ya no te quiero La otra noche estuve en el vapor y bajo la lluvia en dos horas ¿Cuántas horas? Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste es loco Estás mojado, ya no te quiero Ahí, eso cambia ¡Gracias!